En mi mesa tengo el borrador de lo que será mi obra cumbre, como premio nacional, solo falta encontrar dibujante. Tengo también un paquete de donetes y un post-it con una nota que probablemente sea el próximo best-seller, una novela, si sea amigos, no solo hago guiones de cómic, y me encanta. Hoy tengo que ir a ver editores. También tengo un cómic polaco que todavía no ha salido por aquí y me está sirviendo de inspiración, inspiracao. Estoy consciente de que muchos dibujantes me piden guiones solo por método activo físico. Y eso es duro a veces, pero la sonrisa de los lectores hace que todo merezca la pena. Todo. Never surrender. Nunca tengo miedo a la página en blanco. La miro a los ojos y le digo, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes para mí? Te diré lo que tengo yo. Escribir todas estas cosas es duro, pero alguien tiene que hacerlo. Luego por ellos, luego por vosotros, luego incluso hasta por él. Never surrender. Never. Hoy he firmado un contrato para un cómic. Y tú no.